tengan todos ustedes muy pero muy pero muy buenas noches muchas gracias por estar aquí hoy estamos estamos agarrando el horario un poco más tarde es que saben que con los días la fecha todo esto lógicamente lo que lo que hace que nuestros días oiga falta como que le faltan horas al día imagínense usted si los días fueran de 30 40 ahora como estaríamos nosotros menos mal que esto se le ocurrió hacer el día 24 horas y el año y el año bueno de 12 meses pero entre paréntesis nosotros lo que seguimos el calendario gregoriano ojo con eso en otras culturas está el calendario lunar como por ejemplo como lo hace el mundo hebreo ellos se basan en el calendario lunar en donde para para ellos lo que para nosotros es la noche para ellos comienzan el día mire que interesante porque resulta que para ellos cuando hay un cambio de día ellos ellos tienen esto de comienzan en la noche y después para ellos el otro día comienza en la noche de nuevo y termina en el día porque es eso y a las personas que nos estén escuchando si tienen algún problema con el sonido porque el internet no está muy bueno así que por si acaso si hay problema con el sonido se debe saber pero mire lo interesante que es eso porque resulta de que de que ellos se basan en la biblia mire usted para que como son las cuestiones ustedes ven que en el libro de génesis el libro de génesis de hecho su primer capítulo señala que dios hizo el mundo en siete días que para eso hay muchas teorías distintas verdad pero recalca y hubo noche y así sería la traducción en lo que es el texto original hebreo y hubo noche y hubo día y dios hizo la agua y le dijo a la luna efectivamente y hubo noche y hubo día entonces que cosa más curiosa de que nosotros la realidad es de que cada vez que se supone y bueno según cuentan los textos hebreos que 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 pasaba un día al otro para que después al séptimo día el dios descansara según cuentan los textos bíblicos para ello siempre identificó como la noche primero entonces para aquella cultura la noche viene siendo el principio del día y bueno después como fue avanzando la cosa ellos siguieron para ellos el año para ellos tiene cuarenta y ocho semanas y ellos siguieron adelante mientras que luego por allá por los años mil quinientos se decidió cambiar a el calendario gregoriano y eso lo hizo un papa de hecho entonces por qué por qué les digo esto para empezar el programa no tengo la menor idea realmente eso fue algo que se me ocurrió porque es para mostrar qué tan distintos somos en ciertos aspectos que podrán ser pequeños pero que hacen grandes diferencias y yo creo que eso es lo que vamos a hablar aquí esta noche eso es lo que creo que creo que la fecha lo amerita que de repente claro bajo un contexto político porque al fin y al cabo todo comienza y termina en la política mire qué cosa mire qué cosa nosotros quienes estamos a este lado al occidente tenemos otra perspectiva otra perspectiva a través de la otra percepción a través de la vida otro concepto de lo que es la vida también nosotros los que estamos en el occidente hemos sido los que los que han hecho que este mundo sea mundo que podamos comunicarnos a través de esta tecnología y que podamos tener un alcance que las noticias puedan ser inmediatas que el hombre haya podido ir al espacio que podamos realmente que podamos realmente conocer la historia y cada vez se está conociendo más de la historia del ser humano y eso es gracias al occidente si bien es cierto hay otras culturas que son milenarias todo lo que usted quiera pero ahí no se inventó el mundo como lo conocemos por supuesto y esta noche me gustaría a lo largo del programa me gustaría hacerlo simplemente reflexionar un poco porque si bien es cierto viene la época navideña estamos a punto de llegar a lo que es la gran fiesta de navidad de año nuevo en las cuales uno comparte con la familia con los amigos con los seres queridos pero ciertamente también hay un contexto en este momento en nuestro país especialmente político y económico que a su vez afecta a lo social pero todavía lo social no está tan afectado porque si la sociedad realmente estuviera más afectada de lo que se supone estaría en las calles reclamando entonces como todavía no es el tiempo podemos decir que Chile enfrenta una crisis política y económica y mientras esta crisis política y económica está tenemos a los señores políticos en otra que ellos son los que han creado las crisis recordemos señora señor por más que les guste o no les guste a las personas debemos reconocer que nosotros recibimos un país como aquí decimos siempre en Santa Paz en el año 1990 recibimos un país con una democracia en su plenitud recibimos un país en prosperidad en vías del desarrollo con una ingeniería social en curso y por supuesto con una guerra incansable contra la pobreza la cual nuestro país de algún otro modo durante varios años la ganó entonces cuando ustedes vienen a ver y dicen pero ¿y qué pasó? ¿en dónde estuvo el error? ¿por qué? ¿cómo puede ser posible que nuestro país haya llegado a tanto? y resulta que el país no llegó a cómo está porque sí nuestro país no llegó a cómo está porque sí porque un día uno se levantó en la mañana usted se levantó en la mañana y de repente dijo oye mira la inflación que tenemos fíjate tú oye mira uno se levantó en la mañana y dijo ah pucha acá mira el terrorismo en la Araucanía o de repente usted no se levantó en la mañana fue a comprar el pan y le dijeron ¿cuántos kilos pagan tus guerres no eso eso no es eso no es algo que que haya sido la noche o la mañana y eso fue literalmente sin sin darnos cuenta la ciudadanía no se dio cuenta porque fíjese usted que la ciudadanía se dedicó a hacer su trabajo e independientemente estamos todos de acuerdo que nos falta educación cívica que mucha gente no sabe la diferencia entre un senador y un diputado para qué es lo que sirve un concejal no tiene la menor idea un core tampoco qué es lo que un delegado presidencial y un gobernador nadie cacha cuáles son no se cacha que por lo demás esos son puestos burocráticos pero no se cacha y sin duda alguna la mayoría de las personas confiaron después de muchas trampas después de haber quitado la educación cívica después de haber quitado el voto obligatorio muchas trampas que los políticos hicieron simplemente las personas que iban a votar votaban pensando en que por esa persona que iba a votar usted que lo iba a representar en el congreso entonces usted seguía a su vida normal porque se supone que usted tenía un hueón que lo representara y fíjese usted que fíjese usted que esa persona que usted eligió que lo representaran fíjese usted que lo que menos hicieron fue representarlo a usted resulta que se se representaron a ellos mismos representaron a los empresarios que lo colocaron ahí representaron a su partido político representaron propósitos internacionales no alzaron la voz cuando cuando vieron cosas que se estaban creando cuando la el narcotráfico si no se corrompían si no tenían una mente corrupta con el tiempo se hicieron corruptos permitieron la colusión oiga y sin duda ellos fueron los que tomaron la rienda de nuestro país y mire como lo dejaron entonces todo esto nos hablan a nosotros y nos dicen no que un país tiene que especialmente la izquierda nos dice un país tiene que conocer la historia para no repetirla por eso tiene que haber justicia y no sé no repetición y un montón de cosas más bueno y uno le dice oye pero si si vamos a vivir la historia entonces ¿sabe qué? vivamos la completa si eso es lo que tenemos que hacer vivirla completa recordemos la historia completa y recordemos que fueron los políticos que nos llevaron a la crisis en los años 1970 fueron los políticos como también por cosas de los políticos y que nada tenía que ver con la ciudadanía terminamos en una guerra del pacífico y así sucesivamente a lo largo de la historia de nuestro país los políticos han sido los que realmente le han hecho el gran daño a la gente a la sociedad y usted ve que los políticos han tenido problemas usted ve que a lo mejor la familia Alessandri ha tenido algún problema a lo largo de los años o los frey que han tenido dinastías de presidentes de gente en la política dígame usted si usted ha visto eso por supuesto que no ahora si usted me dice los charpes han tenido problemas económicos usted lo ha visto alguna vez en una crisis lo ha visto que le faltan unos pesitos para comprarle el kilo de pan entonces la pregunta nuestra y la pregunta que usted debiera hacerse es de por qué estas personas dejan los tremendos los tremendos escándalos las tremendas crisis y el ciudadano como tal los vuelve a elegir y no solamente los vuelve los vuelve a elegir a ellos sino que elige a los que ponen ellos también pensando que los supuestos nuevos que llegan van a hacer algo distinto y yo le digo a usted señores le digo a usted señor pero cómo va a ser algo distinto si viene de la misma de la misma madriguera claro o sea si yo tengo un jugo de naranja y le doy a usted un vaso de un jugo de naranja y usted se lo toma y le doy otro no por darle otro vaso quiere decir que no sea el mismo jugo y tenemos lamentablemente personas sumamente inteligentes que viven pensando que los partidos políticos nuevos de ahora nos van a salvar y que van a hacer algo para nosotros y esa gente que está en esos partidos políticos señora señor oigan usted van a pasar una navidad la raja escúcheme usted la raja cuando le digo la raja es la raja le van a dar regalo a todos sus familiares van a servir regalos van a probablemente algunos se vayan del país van a tomar champán con helado de piña oiga pero lo van a pasar absolutamente bien y usted cree que se van a acordar de que hay un montón de familias en nuestro país que no van a poder pasar una linda navidad de que hay alrededor ya estamos acercando estamos esperando los números porque si esos números llegan y es efectivamente como se está preveyendo entonces nuestro país en un año dejó a 600 mil personas más pobres volvió a vivir a los bajo la línea de la pobreza a 600 mil ciudadanos más volvimos a conocer lo que es la pobreza extrema en Chile volvemos que por más que guste o no guste hay una sinfín de migrantes legales ilegales y especialmente los ilegales que están con sus niños y que esos niños están en la pobreza extrema viviendo en carpa haciendo caquitas donde pueden y haciendo pichicitos donde pueden y van a pasar una navidad más triste que la cresta por culpa de los señores políticos y ahí usted me puede decir no pero nadie los manda a meterse para acá no pero es que eso no es así si esas personas están en otro país y de la manera que están es porque a alguien le tuvo que abrir las puertas las ventanas ¿y quiénes fueron? fueron los políticos si ahí es donde está todo y todo lo hacen fuera de usted que más encima fíjese usted señora fíjese usted señor que más encima todo eso es hecho con su plata con la suya con la que usted trabaja con la que trabajó toda su vida y ahora usted se mencionó y usted trabajó toda su vida para darle la plata a unos chupasangre que no contento con robar los impuestos sino que se roba la riqueza a nuestro país no contento con robarse sus impuestos se roba la riqueza le abren la puerta al narcotráfico se coluden con las empresas venden a nuestro país oiga ¿no cree que el abuso es demasiado grande? pero si eso es lo que hay que decirle a la gente ¿no cree usted que ese abuso es demasiado grande? ¿cómo es posible señor Hacier que estemos en una navidad con un 27% de la canasta básica? 27% ¿cómo es posible que nuestro país después de cómo estaba y que no hay razón alguna escúchame bien no hay razón técnica óigame bien lo que le voy a decir porque aquí a veces me salto ciertos pueblos para aplicar las cosas pero déjeme decirle que no hay una razón técnica para haber llegado a como llegamos nosotros un país que tenía controlado el superávit un país que tenía controlado la inflación un país que estaba creando riqueza que llegaba inversión internacional un país que daba concesiones un país que estaba abierto al mundo entero explíquese usted cómo fue que llegamos aquí a donde estamos hoy 21 de diciembre a cuatro días de la navidad diga usted cómo es que llegamos a tener un 27% de la canasta básica un 14% mentiroso porque yo dice que un 13.3% pero usted bien sabe que eso es mentira cómo llegamos a tener una inflación tan alta cómo llegamos a bajar el poder adquisitivo de los chilenos y por más que el dólar en estos momentos esté bajando un poco porque sí realmente ha bajado pero lamentablemente estamos en una situación tan sensible que todo lo que pase ahora sí que todo lo que pase en el exterior más de cuando comencemos con esta barrabasada de este proceso constitucional se nos va a disparar todo el sueldo del Chile es el cobre y cobre es lo que menos estamos produciendo y tenemos el litio ¿qué vamos a hacer los chilenos con el litio? ¿nos vamos a tragar el litio? ¿lo vamos a comer el litio? ¿qué pasa con todos los proyectos que están parados en el área minera en el área constructora? ¿qué pasa con los proyectos con los tratados para poder ayudar a la fruticultura a la agricultura a la salmonella? a ver, dígame usted ¿dónde están todos esos proyectos? ¿dónde está todo? ¿dónde está la seguridad del ciudadano? la señora Irasi Jarle la alcaldesa Santiago es una persona que debiera comenzar a dar el ejemplo y debiera renunciar a su cargo ciertamente es un cargo incompetente absolutamente incompetente no tiene no tiene la ciudad vienta toda cochina migración ilegal mafias completas en la ciudad de Santiago que se pasan para Providencia y así sucesivamente que los vendedores ambulantes que las paredes pintadas pero si eso es un asco como está en nuestra ciudad y no porque usted no sea de Santiago eso no le tiene que doler le tiene que doler porque así es como gobierna esta gente miren usted como tiene en Valparaíso dígame la gente en la región de Valparaíso que si nuestra ciudad está limpia que si nuestra ciudad que si Valparaíso está es una ciudad segura y para qué hablar de Recoleta porque si Recoleta es uno de los ejemplos más asquerosos que tenemos nosotros en Chile o sea la comuna Recoleta es el símbolo total de lo que es el comunismo estas tres ciudades aunque hay otra no más pero representan todo lo malo y asqueroso que es el comunismo y el comunismo recalcitrante el cochino que todo el comunismo cochino porque usted dice oye pero cómo no porque el jaude primero que todo es alcalde deberá estar en cana ese sí que deberá estar amarrado en una cama así como tienen o como han tenido a nuestros heros ese sí que platas por el sur que la iluminaria debe unas cuentas por el sur que las farmacias populares que el tema del edificio y sigue libre el weón y Daniel Jaude sigue libre y usted se pregunta pero cómo cresta sigue libre efectivamente sigue libre sigue libre también como el creador de convergencia de revolución democrática el creador del partido del presidente de la república donde nació oiga que malversación de plata que siete mil millones que no que mil ochocientos siete mil millones de pesos oiga vuelan los millones que hicieron con toda esa plata es que yo de verdad es que me da me da un tanto asco que más encima lo dejaron firmando una vez al B y más encima este weón está en Inglaterra porque lo becaron y se chorió una cantidad indeterminada que puede llegar perfectamente bien a los siete mil millones de pesos y lo condenaron estando en Inglaterra y la condena es un verdadero asco entonces cuando usted se pone a ver y se pone a sumar y se pone a ratificar Dios mío santo pero con razón estamos como estamos y efectivamente es así todos los políticos de derecha tratando de hacer lo posible con los de la izquierda profunda hacer lo posible sabe lo que es echarse al pueblo al país entero encima al país entero encima para complacer a gente extranjera se están echando a todo Chile encima solamente por cumplir los contratos y sus beneficios netamente sus beneficios personales para ellos solamente usted cree que Andrés Alamán se benefició a Chile con todo lo que hizo todo el lobby que hizo con la plata de todos los chileístas en España ¿alguien ha dicho algo? nadie ¿para qué hablar de Joaquín Lavín? no señoras señor si esto es esto es una esto es sabe qué nosotros de verdad de verdad amiga y amigo que nosotros estamos en una situación que es francamente francamente es patético es patético y cuando usted se vuelve bueno ¿qué es lo que pasará? pues esta Navidad imaginamos nosotros que el presidente de la República podrá estar preocupado más o menos su gabinete todos preocupados viendo cómo Crestal hace la Navidad una Pascua feliz para todos sin falabela cómo le hacemos una Pascua feliz para todos cómo hacemos eso imagínese usted que el presidente con todo su gabinete ¿usted cree que están preocupados? si ellos viven en otro mundo mientras tienen el país para la cola 13 lucas le subieron para que usted lo entienda la canasta básica si usted gana 500 lucas ahora es como que ganara 435 430 para ser justo más encima que se le resta el sueldo se le sube la inflación y peor aún porque los trabajos ya no son estables y este próximo año van a ser cada día que pase este próximo año especialmente los 6 meses es día a día cada día sobrevivir va a ser una hazaña para muchos nuestros compatriotas porque basta con que le digan que es su último día de trabajo y hasta ahí no más llegó y mientras tanto el presidente de la república escúcheme mientras tanto nuestro flamante presidente de la república mire usted es lo que anda el presidente de la república mientras todo esto ocurre en nuestro país vea estas imágenes vea este imaginador qué le parece espero que le haya quedado claro mire espero que le haya quedado claro mientras el país se va a la cresta mire usted cómo está mostrémosle imágenes de nuevo mire usted el presidente está súper preocupado por Chile véalo véalo señoras y señores señoras y señores eso es cómo vive bueno ahí está si es una estrella se da cuenta usted él es una estrella alguien fenomenal un dios ¿se acuerda usted cómo saludaba antes comentaba entonces ahí es donde está lo que uno tiene que preguntarse realmente ¿sabe qué? con este nivel de político con este nivel de gobierno con el nivel con el nivel pospérrimo que estamos teniendo sinceramente la esperanza no está en los políticos no está en los políticos no está en los políticos y por ahora mismo lo que hemos visto en estos programas los nuevos partidos políticos conformación que vienen aquí le vamos a dar tribuna a los partidos a los nuevos partidos políticos bienvenidos sean pero por ahora lo que se ha visto es que con más de lo mismo no resolvemos esto no lo resolvemos es que no tenemos cómo sin duda alguna señoras y señores estamos enfrentando una crisis que todos saben porque por más que no cachen de política por más que no cachen qué es lo que pasa que todavía siguen pensando que lo del 18 de octubre fue un atallido social por más que eso la gente sabe que la cuestión no está bien porque se presiente porque la catástrofe lamentablemente se presiente y tiene que llegar el momento en que toda la ciudadanía completa se dé cuenta de eso y que ya haya gente y personas organizándose para poder afrontar esta situación porque esto no se hace con 100 ni con 200 personas esto se hace con miles miles y miles porque esto lo que está ocurriendo en nuestro país le afecta al de derecha le afecta al de izquierda le afecta al ateo al satánico al creyente le afecta a todos todos por igual pero mientras siga existiendo la división de izquierda derecha derecha izquierda vamos a seguir como el forro si esa es la realidad esa lamentablemente es la realidad y la solución amiga y amigo está en manos de todos ustedes ahí ustedes sabrán que hacer señores y señores bienvenidos a una edición más de Ciudadanos Contra Político gracias a las personas que están aquí muchas gracias Ciudadanos Contra Político estamos transmitiendo en vivo por diferentes plataformas estamos transmitiendo en vivo por diferentes plataformas en nuestro canal Robinson Paolo canal de YouTube Robinson Paolo como también estamos en Ciudadanos Contra Político nuestro canal alternativo de YouTube que se nos está suscribiendo bastante gente ese canal increíble Ciudadanos Contra Político en YouTube Ciudadanos Contra Político en Facebook este programa se llama Ciudadanos Contra Político mi nombre es Robinson Paolo igual que el canal este que tenía otro nombre pero por cosas el algoritmo lo cambiamos y bueno finalmente aquí está usted escuchándome analizando esperando hacerle pasar fuera de ponerlo al día y de darle nuestro punto de vista que es totalmente ojo totalmente imparcial aquí no tenemos preferencia por un partido político ni nombre de un movimiento como me están diciendo por ahí no absolutamente nada esto es ciudadanía ciudadanía y verdad a rajatabla le duele a quien le duele así que si usted tiene cuero chancho quédese en nuestro programa que usted es de los nuestros si usted siente que usted se puede si usted se siente que usted es una flor y le podemos marchitar alguna de sus sensibles pétalos por supuesto este programa no es para usted porque aquí a lo mejor usted va a escuchar cosas que no le va a gustar como por ejemplo y para empezar cosas que no le van a gustar óigame bien es todo este lío que hay con la señora fiscal con la con la señorita Marce Herrera la la chaperona del ex terrorista Jorge Abbot señores y señor Jorge Abbot escúcheme bien el ex fiscal nacional ha sido una bueno la peor de todas o sea sin duda alguna corruptela tirarle los mantos el manto sagrado a los temas de corrupción no hacer justicia jueces vestidos de rojo corrupción a nivel internacional no tenemos ningún preso por por el caso de Brecht ni OAS él dice que no que Chile fue el único preso en toda Latinoamérica en toda Latinoamérica no hubo un país ningún que se salvara de las corrupciones de Odebrecht en México República Dominicana Colombia Costa Rica en todos los países Perú en Perú hasta uno se mató un expresidente se suicidó pero el señor Jorge Abbot con la fiscal ellos dicen que no porque en Chile no pasó nada que en Chile no hubo ningún corrupto y usted se pone a ver y se pone a enumerar los casos los casos emblemáticos Ferrocarriles Soquimich Penta empieza a ver los temas los temas de Sebastián Dávalo los temas de la municipalidad de Vitacura de las Condes y así sucesivamente comenzamos a mirar los casos y usted dice no Chile no tenemos justicia Jorge Abbot fue un fiscal de lo malo lo más malo o sea lo más malo un fiscal que nació desde orgías sexuales tomando copetitos así lo eligieron pues así así eligen la gente así elegirla nuestra gente en nuestro país dicho por ellos mismos se pone ¿alguien ha escuchado qué ha pasado con los exámenes de droga? ¿Escucharon usted qué pasó con los exámenes de droga? esos exámenes de droga que simplemente lo hicieron para molestar a algunos que se sabe que son drogadictos que se sabe que son buenos para el copete y van a elegir ellos elegir la nacipo con pititos fumando pititos tomando vinito rico y van agüita al bote decía George Jackson que él le entra el agua al bote al oso dice que se le boja la canoa que es como distinto pero no es lo mismo es distinto no vamos a explicar esa cuestión en este programa porque usted sabe que nuestro programa no es ordinario y es un programa fino de recatado de la alta alcurnia usted está escuchando un programa de la alta alcurnia en estos momentos y así van ellos ahí hubo un diputado que acusó a los republicanos que se tomaban media botella vino cada uno por cabeza y que después cuando iban a almorzar y que llegaban todos y así van todos hace poquito hubo uno ¿se acuerdan? dimos la noticia aquí hace poquito hubo uno que se puso a gritar cuestiones y el olor a copete el tufa a copete llegaba hasta hasta el hecho moroso hasta Santiago le llegaba el olor a copete y ahí usted lo tiene ganando todos millones millonarios todos millonarios entonces esta gente ponen a la señora Marta Herrera que era la pucha no sé la veían para todo salía hasta en la foto carné con el con el Jorge Abón en todas las fotos que había conferencia de prensa al ladito estaba ella ahí viene allí para ahí está ella al ladito y a ella la querían elegir como fiscal nacional y resalta y resulta que esto era lo mismo que Jorge Abón y se rechazó ella dice que no que todo distinto que el Abón que Jorge Abón era un coche de su madre y que ella no tiene nada que ver con el loco y cómo que no tiene nada que ver con el loco si durante ocho años durante ocho años fuiste la chaperona y la tercera a bordo y sin ser fiscal más encima imagínense cómo lo hará para llegar ahí no sé eso es lo mismo que dice el Coco Legrán que dice el Coco Legrán dice cómo caminar y que de repente vais caminando y ve una vaca arriba de un árbol y miráis para arriba y decir chucha cómo llegó tan alto así mismo con esta gente y definitivamente uno llega a la conclusión que va a llegar tan alto mire no estoy ofendiendo porque algunos dicen ay sí porque desata un micrófono y porque como él desata un micrófono Robinson Pablo entonces tú hables lo que sea oiga no se trata de eso se trata de que es la realidad para llegar a ustedes a esos niveles usted tiene que ser corrupto ladrón mentiroso hipócrita tiene que ser una persona baja sin sentimiento y un poquitito deshumanizado claro porque para para joderse a la gente de la manera como se la joden usted realmente tiene que tener su de verdad por su humanidad la tiene que tener trastocada trastocada yo le digo a los señores políticos porque algunos escuchan este programa aunque ustedes no lo creen dicen no aquí lo escuchan los señores políticos y para muestra está lo que ocurrió el día de hoy con el programa de anoche es más desde anoche mismo quedó el escándalo señora señor con esta casta política no hay solución y peor aún porque cuando usted representa usted vota por alguien mire como es la cuestión cuando usted vota por alguien usted se supone que esa persona más o menos piensa como usted si usted quiere combatir el terrorismo en la Araucanía usted no va a votar por un hueón que dice que los terroristas son víctimas es como lógica la hueá usted va a votar por un hueón que va a reclamar por el terrorismo fíjese que esta mujer Marta Herrera y lo dije ayer lo dije a Refilón pero lo tengo que repetir porque de verdad aquí esto es importante la señora Marta Herrera tiene considerado y sus proyectos son de que las penas se rebajen y sean más consideradas con todos los terroristas en la región de la Araucanía porque acuérdense que ellos no le dicen el terrorismo ellos le dicen que violencia rural que son temas sociales que hay una que hay algo profundo entonces ella cree que se bajen las penas y no contento con eso ella el tema de la usurpación hay varias cosas más pero yo creo que estas son estas son como como al menos la toma emblemática de decir que la usurpación no sería considerada delito ella fue la que empezó con eso Marta Herrera y todos lo saben y todos saben que era la continuación de Jorge Agos pero más y todo sin embargo el senador Rojo Edward del partido republicano votó a favor para elegirla a ella el Rojo Edward votó a favor y usted dice pero cómo ¿cómo puede ser? ¿por qué? ¿qué fue lo que pasó? ¿qué pasó Rojo? ¿quiere saber lo que pasó? bueno pues se lo cuento después que vea esta nota por favor para ponerlo en contexto con el tema de la fiscal nacional Marta Herrera pasen a dar esta nota por favor desde temprano en La Moneda las preguntas abundaban pero no había respuesta de la ministra de Justicia Marcela Ríos todo por la entrevista de Marta Herrera la fallida carta fiscal nacional del gobierno quien criticó duramente a los senadores que rechazaron su nominación así reaccionó por las preguntas la titular de Justicia una de las ministras que más cuestionamientos recibió tras el rechazo de Herrera promesa de hablar que no se cumplió no hubo declaraciones por la entrevista con la que Herrera además apuntó directamente a Ángel Valencia el fiscal que según muchas estimaciones podría reunir los votos en el Senado para liderar el Ministerio Público entiendo que hubo una comida con el candidato Valencia con gente vinculada entiendo al mundo de la UDI pero no tengo mayores detalles ahí Herrera vinculó a Valencia con la UDI encuentro realizado el mismo día de su nominación en el que habría participado personeros del partido entre ellos el ex ministro del interior Andrés Chadwick en la pasada votación la UDI rechazó el nombre de Herrera nosotros no participamos ni de reuniones ni de cosas como la que ella menciona por lo menos esta directiva y yo la descarto tajantemente a través de un comunicado Ángel Valencia se defendió y dijo que se trató de una comida a la que fue invitado en su calidad de profesor de una universidad en donde Chadwick es decano si ella tenía antecedentes que eran graves debido a los puestos a disposición de quien correspondía en su minuto hoy día no tiene mucho sentido él no era el candidato así es que no tenía ninguna relevancia pero sigue estando en carrera ahora bueno está en carrera y seguramente se va a ponderar en la dimensión que corresponda así se vio el ministerio de justicia durante la tarde en días complejos de discusión al rojo paradójicamente un amago de incendio obligó el arribo de carros de emergencia ministerio que vuelve a jugar un rol clave luego que la corte suprema defina a los nuevos candidatos la ley del ministerio público dice que si un candidato es rechazado corresponde que la corte suprema complete la quina o que se efectúe un nuevo concurso tenemos que pronunciarnos como pleno quina con reemplazo nueva nómina la suprema tendrá que definir como resuelve tras el rechazo de Herrera fiscal que en entrevistas con CNN disparó con todo primero a uno de sus principales críticos el senador Moreira según Herrera cuando Jorge Abbott lideraba la fiscalía el entonces senador Hernán Larraín pidió la suspensión temporal de una causa cuando Moreira estaba involucrado en el caso Penta lo que se le pidió al fiscal nacional era que agilizara el proceso mío para no afectar los quórums solo agilizar el proceso Hernán Larraín había comunicado también negó las acusaciones otro senador mencionado por Marta Herrera fue Pedro Araya parlamentario que votó en contra de Herrera y quien según la fiscal debió inhabilitarse por ser pareja de Javiera Blanco ex subsecretaria de Carabineros a quien la abogada quiso formalizar por su presunta responsabilidad en casos de corrupción y que terminó enfrentando a dos parlamentarios oficialistas luego de la intervención del senador La Torre este lunes en la sala del senado pareciera ser que le tienen sangre en el ojo algunos senadores o senadoras a la señora Marta Herrera por los casos de corrupción apolíticos caso Orpi Sassi la investigación con Javiera Blanco y los gastos reservados el senador Juan Ignacio La Torre es un cobarde misógino porque no se atreve a decir las cosas de frente además demuestra la profunda ignorancia del senador La Torre derrota de Marta Herrera que sigue generando efectos la responsabilidad descompartida aseguró por estos días el gobierno percepción que no comparten desde el Poder Judicial Nosotros no hemos sido partícipes de ninguna derrota puesto que nosotros no estamos postulando a ganar o perder No queremos generar molestia en ningún poder del Estado respecto a eso pero yo creo que todo esto demuestra que hay que hacer una reflexión mayor del procedimiento de la participación de los distintos actores involucrados Candidaturas y nombres de posible fiscal nacional que han generado más de un conflicto entre diversos poderes del Estado La palabra ahora nuevamente es de la Corte Suprema ministros que deben definir el nuevo integrante de la Quina o anunciar un nuevo concurso del que saldrá el tercer candidato Ojo anunciar un nuevo concurso atento a eso porque ¿qué es lo que significa? que van a cambiar que van a cambiar esto ya no va a ser la Corte Suprema quien va a elegir a los cinco a los cinco elegidos y que después se lo va a pasar al presidente y el presidente va a cachar cuál es cuál es quien más afina su ideología cuál es que vamos oiga pero se dio cuenta que en solo tres minutos aquí pasamos de nombrar a Javier Ablanco Jaime Orpi el caso Soquimich el Iván Moreira ¿no? que de hecho ¿usted ha visto en algún paro de los camioneros que si se transporta en Moreira se ha parado en algún momento? ¿Usted lo ha visto? ¿Ha visto usted alguna vez un camioncito de Moreira la compañía transportadora de los Moreira que se haya parado en algún momento? ¿Y qué es lo que pretendían estas personas que Javier Ablanco que el tema de por ejemplo de Jaime Orpi que como que quedaran ellos querían que todos quedaran libres? Jaime Orpi ustedes saben que lo lo sacrificaron junto con Jaime Orpi se hubiese tenido que ir presa más de las tres cuartas partes del Congreso y se fue preso él solo entonces uno dice oye pero espérate pero si ¿cómo así? pero claro que sí si el caso oiga cuando usted quiera un ejemplo yo lo he nombrado aquí otras veces pero cuando usted quiera un ejemplo de verdad bueno fuera de los Javier Ablanco y todo eso mire cuando usted quiera un ejemplo entre la corrupción entre la política entre las lacras políticas que tenemos de todo el lado y aquí para muestra un botón con lo del Rojo Edward mire fíjese usted de que es el caso Zocchimich lo he dicho aquí caso Zocchimich los Angelini Corpesca perdón caso Corpesca con el tema Jaime Orpi caso Corpesca los Angelini es dueño del 75% de la compañía los Angelini si señores los Angelini esos mismos y el otro 25% la familia Saldívar demócratas cristianos de toda la vida usted sabe que los demócratas cristianos dicen que son de centro que no son de derecha están igual que el otro que no somos de derecha ni somos de izquierda somos pudriota fíjese usted que la democracia cristiana ocupó su centro para beneficiar a Corpesca y todos votaron a beneficio de ellos desde la izquierda del Partido Socialista hasta la UDI 103 hueones se tenían que haber ido presos con el Jaime Orpi y fue Jaime Orpi solo y usted dice pero oye pero entonces ellos no querían que nadie se fuera preso no es que ellos se enojan si los condenan los Larraín también ¿para qué hablar de la Javiera Blanco? eso lo podemos hablar en otro día pero esta cuestión es lo que nosotros le decimos si aquí nadie sabe para quién trabaja usted vio que en tres minutos se nombraron todos los corruptos todos los cochinos Iván Moreira sale con su cara mire y está hablando lúcido porque ahí no se tomó parece que ningún 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 somnífero ni una viagra nada y sale Iván Moreira diciendo que ellos querían que se aceleraran los casos y la reunión con el fiscal nuevo no era era porque era por otra cosa nada que ver con esto y a Jorge Abos lo eligieron entre urgía copete mujeres y traiciones si todo esto es una verdadera corruptela aquí nadie sabe para quién trabaja cuáles son las conveniencias los partidos políticos no representan lo que dicen ninguno y como muestra tiene usted lo que pasó con el Rojo Edward que por lo demás está dejando el escándalo y si el día de mañana queda el escándalo el hombre se va a ir para los Estados Unidos acuérdense esa palabra entiendo que la señora Navellán iría para allá también o sea linda la huevo voy dejo la cagada en Chile me vendo para allá voy para un lado voy para el otro cacareo para allá cacareo para acá agarro las lucas por allá por acá y si queda la cagada puta me voy oiga así cualquiera fíjese que es interesante porque el Rojo Edward señora señora el Rojo Edward me recuerda a un personaje de la televisión chilena de la televisión chilena pero de la emblemática televisión chilena cuando la televisión chilena era buena me recuerda mucho al personaje que interpretaba Jorge Pedrero era el programa Ja Perín con Ja y la sección era la oficina había un personaje para los que no quizás no lo han visto porque yo sé que aquí todo el mundo es joven aquí tenemos puros milenios y generación Z yo sé resulta que estaba el personaje del Espinita estaba el Espinita y el señor señal tú se oye bien ¿verdad? el Espinita y el señor señal tú y me recuerda a eso ¿sabe qué? es como una fotografía tan calca al rojo Eduardo y José Antonio Kass que usted no se la puede imaginar es una cuestión que usted no se la es igualito escúchame usted una cosa rojo Eduardo nunca oígame bien nunca mientras esté en el partido republicano nunca ni el rojo Eduardo ni ninguno de los diputatados de los diputados que tiene el partido republicano nunca van a tomar una decisión que no pase primero por él sí por él ¿sabes a quién me refiero? ¿sabe a quién me refiero yo? sí al mismo José Antonio Kass vota dos vota acá sí espérame una mamá vota dos vota acá ese mismo sí José Antonio Kass todo tiene que pasar por él oiga el partido republicano que él tenga jefe es otra cuestión pero el jefe del partido republicano es José Antonio Kass todo tiene que pasar por él las colaboradoras las secretarias todo todo es una cuestión que es como este güey es como la novela esta su nombre es Joaquín todo hasta los camarógrafos todo como la novela esa de ¿cómo se llama esa novela? de ¿cómo se llama esa cuestión? La sexóloga el personaje que salió en una novela que se llama La sexóloga todos tienen que pasar oiga si José Antonio Kass para que sepa usted no es por hablar güey José Antonio Kass cuando hace las reuniones están todos los güeyones así pegados en la pared así con la espalda bien pegada en la pared así y de lejito con José Antonio si habían güeyones que rezaban que viniera una pandemia que viniera alguna güeya para que las reuniones tuvieran que ser por Zoom y no tuvieran que ser presenciales para que así los güeyones aún así incluso usted los ve en el Zoom en la reunión en el Zoom igual los güeyones están pegados en la pared así con la espalda bien pegada en la pared cuando está José Antonio ¿no ve que todo tiene que pasar por él? todo tiene que pasar por él pero no eso es un güey ¿no ve que él es pro familia? no habla obrisa de la gente que habla güey los envidiosos así que imagínese usted todos con la espalda en la pared aparecen cosas todas las comunicadoras todo el mundo porque el hombre es peligroso es bien peligroso pero él es pro familia no si yo no creo esa güeya es que la gente habla güeya usted se sabe que la gente habla cuestiones y eso nosotros no damos crédito a comentarios tan bajos de tan baja categoría y y por supuesto falacia todo es falacia todo es falacia todo en política falacia y la pregunta que nosotros nos debemos hacer sinceramente señoras y señor no es precisamente porque todo el mundo cuando hacen reuniones con José Antonio Cás se pegan a la pared con la espalda en la pared los hombres ¿sabe qué? usted vio la usted vio la iban a decir que usted es novelero pero no pero uno sabe las güeyas pues si no no hay que ser novelero pero la el personaje este de su cubier es el alcalde este que tenía las tres hermanas la hermanita el linero ahí tiene a la gatica pero no pues como se ocurre hablando güeya si José Antonio Cás es un hombre pero familia un hombre que defiende la familia que ha tenido una sola mujer realmente admirable José Antonio déjame decirte yo te admiro de verdad José Antonio yo te admiro para mí eres mi ídolo una sola mujer toda la vida de verdad yo te admiro José Antonio lo máximo José Antonio te admiro te admiro te admiro profamilia así nos gustan los candidatos a nosotros que sean que prediquen lo que así nos gustan que piensen a haga nada diga nada todo a y al fin y al cabo después termina todo así eso sí ¿sabe qué? es que la política así no va para ninguna parte sobre todo si la gente habla güeya si usted sabe que todas estas cuestiones son inventos y no puros rumores puros rumores son rumores son rumores pero bueno la pregunta es por que el candidato profamilia ¿por qué este hombre conservador de principios católicos? ¿por qué este hombre espiritual hacia el nivel como porque aquí todavía están los fanáticos los que se queman a los once por José Antonio casi y ya lo andan postulando para presidente si si en todas partes si mi abuelita decía que si los buenos volaran al menos en Chile viviría de noche todo el día y toda la noche fuera toda noche entonces la pregunta que todos tenemos que hacernos señoras y señores es por qué José Antonio Cass hizo que Rojo Edward votara a favor de una persona que es pro terrorismo ¿por qué José Antonio Cass hace que el Rojo Edward quien es quien es el Espinita el Espinita estamos hablando el señor señalto el Espinita Evaristo Espina ¿por qué el señor señalto le habrá ordenado a Evaristo Espina al chupa media chupa media chupa media ¿se acuerdan? ¿por qué le habrá ordenado que vote a favor por una fiscal como esa? ¿por qué a dígame usted o usted cree realmente que la decisión que el Rojo Edward se hizo usted cree que en algún momento Evaristo Espina se hizo hombre y y votó por él solo él solo dijo no si ¿sabe las declaraciones que dijo que él dijo no si la señora Paula Herrera es una persona muy dirigente una persona imparcial y no tiene nada que ver con con Jorge Abbot no me cree búsquelo búsquelo por usted mismo asegúrese cercior y se vea las declaraciones y sabe por qué no le muestro la hueá aquí porque yo aunque muestre las cuestiones aquí la gente tampoco cree Robinson Robinson y ve la hueá en la pantalla pero aún así no creen como la hueá los escépticos que decimos nosotros que los escépticos dicen no tengo tengo que ver para creer tengo que ver para creer tengo que ver para creer y cuando lo vengo dicen achucha no lo puedo creer ¿quién lo entiende? oye yo otra vez me equivoqué con el nombre perdón perdón me castigo decía la espinita me castigo me castigo me castigo decía la espinita ¿por qué el señor señal tú le habrá dicho ¿por qué el señor señal tú le habrá dicho Ehorito Espina Ehorito Espina vota por Marta Herrera ¿por qué? es una excelente pregunta que yo invito a todos nuestros amigos estos dulces amigos del partido republicano que los queremos tanto no si los queremos si nosotros sabemos que están engañados pero para eso estamos nosotros pero si usted no sigue haciendo la guerra aquí no le vamos a poder explicar ni una hueá entonces si usted no que se me candidato me candidato José Antonio Kass José Antonio Kass el Johannes Kaiser me dijeron no idea jajaja oiga la pregunta es ¿por qué? ¿por qué ellos votaron por una jueza por una futura fiscal general? si no estamos hablando de la jefa de jefa no estamos hablando del fiscal que se murió alguien y que tienen que ir para allá y los jueces van con asco a mirar la hueá no ¿por qué Rojo Edwards ¿por qué Republicano ¿por qué el Partido Republicano vota a favor de una persona que está y que es pro usurpación o no lo es pregunto yo o que no están informados que hay eso el proyecto para poder abolir las penas por usurpación o sea que si a todos los chilenos le toman la casa resulta que no usted no los puede sacar porque no es que un derecho humano meterse en la casa ajena ya lo hemos dicho aquí cuántos casos no se han dado de personas que salen a comprar pan que salen a dar la vuelta al perro y porque dejaron la casa sola después llegan y está llena de venezolanos la hueá y más encima los tratan de mamagüevo y los hueones están ahí llevan 10 minutos en la casa pero es como que se hubiesen vivido ahí toda la vida están totalmente cómodos y esta mujer apoyaba eso y eso apoya al Partido Republicano ¿por qué? explíqueme ¿por qué? Evaristo Espina te pasaste señor señal tú se pasó vamos a tener que ir a hablar con el jefe señor señal tú cuánto era el mandamán no me acuerdo el nombre pero le voy a acordar el señor Espina y el señor Evaristo Espina y el señor señal tú acuérdense que también pues señor señal esto era un hombre pro familia también todo pro familia acuérdense que en la oficina también cuando llegaba el señor señal tú todas las secretarias con la espalda para la pared así oye si ustedes verán las reuniones de los republicanos todos los hueones pegados a la pared así y los hombres así pegados para la pared pero pegados pero prácticamente hacen un hoyo en la pared pegados con la espalda a la pared y nerviosos los hueones y pidiendo que todas las reuniones sean por Zoom pero no esas son hueás él es pro familia nada si la gente habla hueá le hagan caso ¿sabe qué? es que con estos políticos señoras y señor nosotros no vamos a llegar a ninguna es que es que es la verdad si usted tiene que quitarse el velo de los ojos oiga si usted no se quita el velo de los ojos amiga y amigo si usted no se quita el velo de los ojos vamos a seguir engañado usted le está regalando 22 millones de pesos a toda esta gente al mes al mes 22 millones de pesos promedio le cuesta un político a todos los chilenos fuera de los sobre 8 mil millones de pesos que se llevan los hueones por tener un simple partido por eso todos los hueones quieren hacer partido político le mostré el otro día al ser ver cuánto partido político si es mejor que una pime porque usted quiere poner que andar poniendo panadería vendiendo comida pan amasado un partido político se está tirando el chancho vivir de los hueones impresionante y más impresionante es señora señor a lo que ya llegamos ahora porque con estos políticos llegamos llegamos ahora al acabose y al triunfo porque hoy ya definitivamente y esto es lo que le hemos dicho siempre señora señor esto iba porque iba porque iba iba se haga lo que se haga se pongan de cabeza se quemen a los onzos mientras no hayan miles de personas en la calle y no personas solamente para favorecer para engrandecer una imagen igual para decir yo la tengo más grande que todo yo estoy en la calle y todo ese cuento y andar desprestigiando al sector patriota déjeme decirle que este proceso va porque va y ya le pusieron ya le pusieron la firma señoras y señores prepárense el catorce de mayo imagino que ya lo saben ustedes catorce de mayo elecciones para elegir a nuestros nuevos convencionales y luego señora señor ni más ni menos a partir del mes de marzo comenzarán a trabajar los expertos quien chucha son los expertos a quien representan que ideas tienen nadie lo sabe pero son expertos son los expertos 12 elegidos 24 personas y todo con paridad de género porque todo tiene que ser igualdad de género como decían no que Marta Herrera tiene que ser fiscal y por qué la razón de esta mujer de la que se choró los 600 millones de dólares ¿cómo se llama esa? esta mujer pues esta mujer la que se dice que es indígena y todo esta mujer ¿cómo es que se llama? la que fue ministra de la de la deconstrucción de los cabros chicos ¿cómo es que se llama esta mujer? esta misma que cuando denostaron a su compañera Jimena Rincón no hizo nada y no hizo nada pero es feminista Yanna Provoste Yanna Provoste dio su gran argumento y usted le paga en promedio esta cuesta más porque todos son senadores aquí estamos hablando de maluquita ocho años ¿cómo puede? el argumento es lo que pasa es que la señora aquí es misoginia entonces no es misógeno entonces no le quieren dar la oportunidad a esta mujer a esta buena y honorable mujer ¿qué importa si Jorge Abbot la hizo cagar en el cuatro perillas? ¿qué importa? eso no importa lo que importa es que ella es mujer y como mujer tiene que ser la fiscal general la primera fiscal general ¿y usted cree que esa hueá es un argumento? a mí me gusta uno uno de los de los que han estado en esa lista el de Puerto Aysén el fiscal de Puerto Aysén fíjese que tiene muy buen se me va el nombre ahora mismo se me está escapando el nombre pero el que estaba nominado de Puerto Aysén lo dije la otra vez lo vuelvo y lo repito ese suena como bien pero a lo mejor el juez no es tan corrupto ese es el problema a lo mejor el juez no es de los fiscales que llaman a los terroristas para decirle que les van a hacer una redapa a lo mejor no es de eso a lo mejor no es de los fiscales que pasa información a los jefes de los carteles para decirle que lo están siguiendo que le están pinchando los teléfonos a lo mejor como no es uno de esos entonces no puede ser el candidato fiscal porque no está no está en la onda porque no está en la onda si no está en la onda no puede ser fiscal y definitivamente señora y señor con todo esto con todo lo que está pasando en Chile todo lo que hemos mencionado y todo el cuento esta gente se van a ir mire cómo es la cuestión amigas y amigos si esta cuestión es serio señora y señor de verdad que es serio con todo lo que hemos hablado aquí señora y señor los políticos definitivamente se salen con la suya y nos entrasparan otro proceso constituyente y agárrate aguirre agarra aguirre resalta y resulta que hay que prepararse para una elección a todo cachete porque no es una elección que usted diga que aquí el distrito aquí que en la cuadra vamos a votar aquí una votación del club del club deportivo no es la misma el mismo sistema que los senadores o sea que aquí va a correr plata para las campañas y de dónde cree usted que va a salir la plata de dónde yo pregunto por preguntar weas no porque después la gente dice que uno es divisor que divide al sector y que por qué atacar a los patros yo pregunto son preguntas weas que se me ocurren francamente impresentable y metieron a Chile en otro proceso constitucional y lo van a meter ya nos lo metieron lo siente yo lo siento cualquier momento les doy un hijo a estos hueones porque de verdad que ya no doy más fíjese usted que nos tramparon en otro proceso constitucional nos tramparon que todo va a ser el gastadero de plata todo lo que en cinco meses resulta que los nuevos que vienen ahora en cinco meses van a redactar una constitución y que es lo que usted necesita para ser otro constituyente más un consejero vaya a ser con el nombre que le pusieron tiene que tener dieciocho años y terminar cuarto medio y está listo para escribir la constitución de Chile y nosotros los ciudadanos aquí Robinson Paolo ¿por qué atacan a los patriotas Robinson Paolo que soy divisor igual que cosa más que cosa más impresentable por favor paseamos a esta nota por favor paseamos a esta nota miren vean esto para allá vamos vean esto señores terminata más esperada de la jornada en el Congreso Nacional firmase la sala del Senado patrocinios listos para la reforma que habilita el nuevo proceso constituyente acordado la semana pasada son dos proyectos de espejo y la idea es que sean 10 de los patrocinantes de la reforma dos proyectos mismo texto que alteró el cronograma original finalmente si no hay contratiempos en el Congreso la elección de los consejeros encargados de redactar la propuesta constitucional se realizará el 14 de mayo de 2023 ¿cuándo se proclaman los electos? un mes después de la elección es decir 14 de junio aproximadamente esas son las las fechas para que entrara a regir el órgano que va a tener la discusión política cinco meses de plazo tendrán los consejeros para redactar la propuesta así el plebiscito de salida para ratificar el texto sería el 14 de diciembre del próximo año elección donde se le preguntará a los ciudadanos si está a favor o en contra de la propuesta de nueva constitución fue bien bien discutida no con no con problemas sino que buscamos una buena fórmula va a haber una pregunta y esa pregunta va a consignar si se recoge o no se recoge la propuesta las reuniones no pararon durante la jornada en la oficina del presidente del senado para afinar los detalles faltantes la paridad una de ellas misma cantidad de hombres y mujeres garantizados en todo el proceso que la paridad tiene que correr para todos los órganos del proceso es decir para el consejo constitucional electo para el consejo experto para el consejo de árbitros y por supuesto también para los escaños alcanzamos 25 hombres y 25 mujeres no va a ser necesario corregir pero si ese criterio no se cumple se va a ir estableciendo primero cuál es la diferencia a nivel nacional que hay que corregir y ahí se va a ir viendo por cada una de las candidaturas además se propone que los llamados expertos tengan al menos 10 años de experiencia laboral y un título universitario o técnico respecto a los miembros del comité de admisibilidad el llamado árbitro se pide que sean abogados con al menos 12 años de experiencia los requisitos por ejemplo para ser consejero constituyente son menores uno puede ser mayor de 18 años en general lo que establece la ley pero en el tema de expertos hay que cuidar que efectivamente sean personas que acrediten una larga experiencia en un ámbito específico el proyecto de ley también estipula la fecha de inicio del trabajo del comité de expertos el consejo de expertos comienza su trabajo el día 6 de marzo y en un periodo de tres meses tiene para presentar un anteproyecto que permita ser la base sobre la que trabajan los consejeros electos que sueldo recibirán los encargados de redactar la propuesta constitucional los consejeros cerca de 3 millones 700 mil pesos los expertos ganarán poco más de 1 millón 830 mil y los integrantes del comité de admisibilidad los árbitros cerca de 600 mil pesos por sesión equivalente a 10 UTM un punto que no se terminará en la reforma es el reglamento del consejo constitucional que dará cargo del congreso nacional de todas maneras se ha constituido un equipo de trabajo bicameral con secretarios de la cámara de diputados y secretarios del senado que han estado trabajando en una propuesta de manera tal que cuando se instale el consejo no sea motivo de debate el reglamento sino que ese tema esté zanjado la participación ciudadana que pidió el oficialismo está dentro de la reforma el reglamento del consejo constitucional definirá los mecanismos donde las universidades tendrán un rol protagónico para su creación validar distintas iniciativas de participación ciudadana iniciativa popular de ley democracia digital también a través de páginas web y en eso también implica un financiamiento y por eso la participación del ejecutivo es fundamental para garantizar un presupuesto la tramitación de esta reforma comenzará entre Pascua y Año Nuevo sesión extraordinaria de la comisión de constitución del senado que promete un trámite expedito vamos a citar a comisión de constitución para el lunes de la próxima semana para iniciar la tramitación de esta reforma constitucional representativo del acuerdo por chile la reforma también incluye una fórmula que garantiza cupos para pueblos originarios escaños electos por sobre los 50 consejeros y los partidos estiman que no superarán los 5 cupos mecanismo incorporado en la reforma que los partidos esperan despachar del congreso nacional en el mes de enero no aquí tenemos la dificultad nosotros señora señor de que literalmente tenemos nosotros que a ver cómo lo podemos mire mire vamos a ver si si hay gente que aquí estoy viendo unos comentarios donde están hablando primero vamos a empezar por los abogados constitucionalistas efectivamente los abogados constitucionalistas todos nos dicen que esto es ilegal que esto es ilegal que esto no puede ser que es ilegal que es ilegal que es ilegal pero ninguno hace nada entonces ¿para qué hablan weah? si ninguno hace nada ¿usted ha visto alguno haciendo algo? si en la realidad pues ninguno ha hecho absolutamente nada más que algunos que han estado asesorando a esto y que estuvieron tensando la cuerda en algún momento pero este proceso venía porque venía ya ustedes están escuchando los sueldos pero acuérdense que hay otro tipo de gasto ¿ah? sin duda amigas y amigos ellos no representan no representan a los chilenos por último si hubiese realmente una si hubiese realmente señora señor una una mínima e ínfima gana de quizás aunque sea darle un puta no sé un maní para el mono a la gallada algo así ¿por qué no hicieron un plebiscito de entrada? que era lo mínimo mire escúcheme bien lo mínimo lo mínimo de lo mínimo pero acuérdense que yo le dije aquí hace hace ya no sé una semana que independientemente pase lo que pase la constitución la van a cambiar igual los políticos escúcheme bien la constitución la van a cambiar igual los señores políticos si se rechaza esto esta cuestión está igual como la cuestión de los fiscales se rechazó viene otro se rechazó viene otro se rechazó así sucesivamente hasta que no se hasta que quede el hueón que limpia los baños en la oficina de la corte suprema y ese hueón lo puede acabar que ese hueón quede como fiscal a nosotros literalmente y ojo con esto y esto tenga lo presente siempre a nosotros nos engañaron ellos hicieron un trato tramposo el 15 de noviembre del 2019 donde fue por la paz y la nueva constitución y la paz no era algo jurídico era algo simbólico la paz nunca llegó se suponía que esto se terminaba el 4 de septiembre y si ellos quieren abrir otro proceso y si no lo va a hacer el congreso lo mínimo que tienen que hacer con la ciudadanía es preguntarle pero como nosotros le dejamos pasar el 2016 que la señora Michelle Bachelet vendiera a Chile lo vendiera a usted me vendiera a mí nos vendiera a todos y nadie hizo nada entonces ahora como ya está el precedente ellos lo hacen y ni se inmutan fíjese usted ¿por qué nosotros le damos a esto? y yo sé que muchas cosas ustedes las saben de lo que podemos hablar aquí que se yo es porque literalmente a nuestro país se le va a seguir agregando incertidumbre si usted quiere pensar que tal vez el próximo año nuestro país podía estar podíamos parar esta cuestión la inflación podíamos llegar si usted quiere pensar lamentablemente amiga y amigo le cuento que no es así no es así señoración lamentablemente no es así nosotros escúcheme bien nosotros vamos a entrar en un proceso de inestabilidad escúcheme bien de inestabilidad porque Chile todavía estamos colgando de un hilito pero el hilito es grueso por eso que mucha gente todavía está incrédula lo que está pasando porque seguimos colgando estamos colgando de un hilito pero el hilito está grueso nosotros vamos a estar en un proceso de inestabilidad vamos a alargar todo esto la próxima constitución si no hay fraude en el cerbel se va a rechazar porque Chile no va a aguantar un año completo siguiendo hablando de lo mismo de lo mismo de lo mismo de lo mismo y de lo mismo van a ser una constitución distinta van a poner que si o los derechos cuestiones así pero nosotros tenemos que estar ojo al charqui porque lo más importante que se van a juzgar en esta constitución no lo van a nombrar ni en los canales de televisión ni en ninguna parte usted escucha que los canales de televisión hablan realmente de la realidad que están viviendo en el norte de nuestro país usted lo ha visto usted ha visto que los canales de televisión realmente le hablan cómo está el narcotráfico la trata de blanca los niños que se pierden cómo están no es todo por encimita no es que más importante es que Argentina celebró ganó el mundial y celebraron con cuatro millones de personas y entonces ya lo que vamos como programa y el hecho de hacer este programa hoy es porque viene navidad amiga y amigo porque viene navidad y porque realmente todos queremos desear una todos queremos tener una buena navidad les cuento que lamentablemente hay lugares donde no se va a vivir una linda navidad y en donde nuevamente vemos esto a otra escala a otro nivel y es por eso que vemos a los grandes celebrando tocándole el corazón a las personas a la ciudadanía haciendo un show mediático óigame bien pero quien sufre es el pueblo es la gente amigas y amigos si hay una inestabilidad en nuestro país a quien le va a tocar pesado va a ser a usted a usted usted recibe su pensión bueno cada vez va a valer menos los próximos seis meses se los encargo señora señor si nosotros no le estamos hablando huevada aquí todo lo que le hemos dicho a usted con mesa anticipación le hemos venido diciendo ah no pero es que no hay que tomar en serio oye vos tomas en serio Robinson Pablo no este güey no lo toma en serio no es que este güey habla hueá Robinson Pablo no es divisor es buen divisor es buen comunista se lo hemos dicho hace tiempo mi bello amigo y simplemente yo quiero que pasemos a tocar un tema que nos humanice un poco pero que nos aprenda que nos enseñe pero de verdad que nos enseñe como es que las cosas se mueven en el mundo como es que los grandes siempre van a estar en los grandes y que a ellos les sirve que los chicos se mantengan en los chicos al precio que cueste al precio que cueste da lo mismo el precio que cueste da lo mismo se tenga que perder una vida se tengan que ir millones de personas de un país se tengan que morir un montón de gente inocente niños violaciones de mujeres tortura da lo mismo lo importante es el poder les cuento que finalmente imagino que lo pueden haber visto algunos presidente de Ucrania se reunió con John Biden y presidente de Ucrania se reunió con John Biden y le vamos a hacer le vamos a mostrar un extracto de lo que se habló a ver si pasamos a las imágenes y las tenemos listas a ver Zelensky te tengo te tengo habéis conseguido unir a la comunidad global para proteger la libertad y el derecho internacional los europeos también se han ganado esta victoria y por eso Europa es ahora más fuerte y más independiente que nunca la tiranía rusa ha perdido el control sobre nosotros y nunca nos volverá a influir si tenemos que hacer lo necesario para garantizar que todo el mundo se gana esa victoria pero hay una cosa más importante los rusos solo podrán ser libres cuando venzan al Kremlin en sus mentes aún así la batalla continúa y tenemos que venzar al Kremlin en el campo de batalla esta batalla no es solo por el territorio de esa parte de Europa la batalla no es solo por la vida por la libertad o la seguridad de los ucranianos o de cualquier otra nación que Rusia intente conquistar esta lucha definirá en qué mundo vivirán nuestros hijos y nuestros nietos y luego sus hijos y sus nietos definirá si seremos una democracia de ucranianos y de estadounidenses esta batalla no se puede parar ni posponer tampoco se puede ignorar esperando que el océano o cualquier otra cosa proporción y protección de Estados Unidos a China de Europa o a Latinoamérica o de África a Australia el mundo está demasiado interconectado es tan interdependiente que nadie puede sentirse a salvo cuando una batalla así continúa nuestras dos naciones son aliadas en esta batalla el año que viene será un punto de inflexión lo sé ese punto en el que el valor ucraniano y la resolución estadounidense tienen que garantizar el futuro de nuestra libertad común la libertad de personas que defienden sus valores ¿sabe qué? lo cortamos Víctor Tapia perfecto cuando quieran aquí somos materia disponible ¿ok? cuente con nosotros Víctor Tapia lo cortamos porque porque realmente aquí lo que usted está viendo es un es un teatro es un teatro señora señor aquí va a haber gente que va a pasar una navidad sumamente triste simplemente por los temas de la lucha de la hegemonía mundial recordemos señora señor aquí hablamos de eso creo que el otro día el pacto que ocurrió en el año 1916 entre Estados Unidos y la Unión Soviética que Rusia específicamente no quiere a nadie cerca de sus fronteras Rusia tienen otra manera ellos han pasado por guerras matanzas gigantes tienen otra percepción de la vida y esa cuestión nosotros que somos del occidente jamás lo vamos a entender por eso que opinar de estos problemas es complejo para todas las personas que son fanáticos de Putin y que le encanta Putin y que Putin es el mejor que la tiene más grande que rico y todo ese cuento ¿por qué? ¿sabe por qué? porque usted no pudiese vivir en Rusia porque en Rusia no hay libertad ¿le gusta Putin? vaya a vivir allá a Rusia vaya a emprender un negocio a Rusia a ver cómo le va a ir vaya a hacer una protesta en Rusia entonces lamentablemente señora señor de todos estos pactos que se han firmado a través Rusia ha sido claro y específico porque eso es verdad Rusia ha sido claro y específico ahí tiene un punto yo no quiero a nadie acerca de mi frontera y los Estados Unidos lo ha sabido siempre más sin embargo ahí a meter a Ucrania en la OTAN y definitivamente si usted se pone a ver del punto de vista ruso aunque él él tiene totalmente una cuestión detrás del expansionismo lo que ocurrió en Crimea no detuvieron a Putin en Crimea ahora se lo tienen que mamar ¿por qué? porque ese era el momento para detenerlo y le probaron la manito a Occidente y Occidente no reaccionó como ahora mismo ninguna mujer en Afganistán puede ir a la universidad ninguna y el Occidente ¿qué hace? todo calladito porque no se deben dar cuenta las feministas sobre todo que esta güey no se deben a saber vamos a mantenerlo calladito y usted se fija que Afganistán por ejemplo tuvo la comisión de derechos de mujeres de los derechos de las mujeres es una cuestión absolutamente ridícula como que Cuba presidió la comisión de derechos humanos en las Naciones Unidas Venezuela y uno dice ¿pero cómo? ¿pero cómo nosotros vamos a ser tan tontos? no, porque ellos dicen ¿saben lo que pasa? es que a esta gente tenemos que tenerla en los comités y en las comisiones para que ellos vean cómo nosotros hacemos las cosas entonces así de repente se pueden arrepentir y van a cambiar un día y van a cambiar y esa gente no cambia ya lo hemos hablado aquí en los programas en los programas la gente no cambia es como Guillermo Delier efectivamente sí, Guillermo la situación está más delicada pero usted cree que el Partido Comunista nos va a dejar saber cómo está Guillermo Delier ¿realmente usted cree que si van a decir si el médico que le hizo el examen a la próstata era cristiano era africano era cubano le van a decir ¿de qué país era el dedo? no el Partido Comunista no es así entonces señora señor cuando usted viene a ver un país Ucrania que era una democracia llevaba casi tres décadas siendo una democracia país joven que estaba literalmente luchando luchó contra la corrupción una situación como el 2014 en resumidas cuentas era un país y todos los países tienen el derecho a tener su soberanía entonces si un país quiere ser soberano y quiere tomar una decisión por supuesto que puede y no puede venir a otro país decirle no vos no te metís para allá no te metís para acá porque ellos firmaron un tratado y la Ucrania ¿qué culpa tengo yo? pero aquí hubo malicia detrás aquí hubo malicia detrás porque ¿por qué a Ucrania si querían ayudarlo querían hacer tantas cosas por Ucrania? ¿por qué no lo metieron a la Unión Europea hasta el sol de hoy? ¿por qué no lo metieron a la Unión Europea primero? ¿por qué no lo robustecieron económicamente? ¿por qué no hubieron mejores tratados económicos con Ucrania? ¿por qué no hubo otro trato con Ucrania sino que la cuestión era ir a tocarle la oreja al Putin para que el loco se volviera loco se volviera más loco y lógicamente cuando usted tiene una frontera de 1700 kilómetros y no es cualquier cosa venir a poner unos misiles en una frontera tan grande a 200 300 kilómetros de Moscú si era una locura esto se tendría que haber tratado geopolíticamente de otra forma pero más sin embargo no fue así y Putin creyéndose que era lo más grande de lo más grande dijo que iba a tomar que era era más fácil comerse un caramelo como aquel como aquel diplomático argentino que dijo que que se iba a guerra con Chile iba a estar en Santiago en la mañana y en la tarde iba a estar tomándose un whisky en el Hotel O'Higgins ¿se acuerdan? y así pasó y la guerra lleva por sobre 300 días 300 días de guerra y eran 48 horas si es verdad hay negocios de armas lo que usted quiera aquí todos los poderes fácticos se prestaron para que esta situación ocurriera y más sin embargo señora, señor más sin embargo quien perdió fue la gente que perdió su casa perdieron familiares los que murieron se tuvieron que ir a otro país con lo puro puesto y usted cree que eso es justo pero ¿sabe qué? lo que pasa es que lógicamente no es justo pero si hay una cuestión que es importante en esto lamentablemente esto en algún momento tenía que pasar tarde o temprano y lamentablemente estas cosas afectan a Chile y tarde o temprano Chile va a tener que tomar una decisión porque esto día a día se va a expandir no crea que esto va a terminar aquí no crea que los movimientos que hace Alemania que hace Irán que hace China van a quedar van a quedar Inglaterra van a quedar así como así Estados Unidos pero y la gente esto es lo que pasa la gente es por eso que los países día a día van a tener y Chile tiene que tener esto día a día tiene que tener más patriotismo nacionalismo pero nacionalismo del bueno no de la hueá que andan pregonando por ahí ¿por qué? porque resulta que los países tienen que defenderse ser robustos cada país robusto para que no vengan otras potencias a querer hacer lo que sea con uno mismo miren como está Ucrania y celebrando ellos dos que son la libertad la libertad la libertad de que esta guerra la crearon entre todos ellos la crearon Putin por ser expansionista el occidente dejó hacer Putin lo que quisiera no lo detuvieron a tiempo lo mismo que pasó con Hitler exactamente lo mismo que pasó con Adolfo Gilles lo dejaron que avanzara no le pusieron el parelé lo dejaron que se tomara ciertos lugares de Francia se tomó un pañetero sin tomar una bala después cuando llegó a Polonia ya era demasiado tarde porque ya ya el hombre estaba estructurado había que ir a guerra y estaban dispuestos era una guerra mundial ellos lo sabían y estuvieron a punto de ganarla por lo demás entonces literalmente aquí nos encontramos en una situación que va a afectar al mundo entero y usted mira ¿y qué tiene que dejar en Chile? bueno pues le cuento que el combustible está está en precios más accesibles pero el combustible ahora sí que va a depender de la situación internacional si esto se agudiza nuevamente va a aparecer el combustible déjeme decirle que China y Rusia tienen bases nucleares en Argentina entonces por supuesto que en algún momento esta cuestión va a reventar por un lado de que tengamos el 57% de energía que sean dueños de los chinos no es chiste amiga y amigo no podemos meternos en eso pero es más sin embargo como esta gente llegan destruyen los países se echan la plata al bolsillo después salen abrazándose diciendo que todo es perfecto que luchan por la libertad y todo siendo que están literalmente jugando con la vida de un montón de seres humanos y ahí están ellos van a pasar una navidad rica una navidad buena y la gente que se mame la gente que pase una navidad como las wifi como muestra y como realmente gente que sufre y para que usted vea porque esto lo vivimos con los venezolanos que los venezolanos decían que Venezuela no iba a ser Cuba no, ellos no iban a ser Cuba ellos dijeron que no que esta cuestión del chavismo era una cuestión que por el momento que cuando hubiera otra elección lo iban a sacar al mamahuevo y nosotros sabiendo que no lo iban a sacar nunca por vía democrática como tenemos a esta hora por vía democrática está muy difícil imposible y fíjese usted señora fíjese usted señor que los números de la CEPAD son claro la pobreza en Venezuela un 94.5% de las personas viven bajo la línea de la pobreza los niveles de desnutrición son como ningún otro país en el continente comparado con los africanos ocho millones de personas fuera del país ocho millones de personas fuera del país y van a seguir saliendo más y literalmente los iraníes los rusos y los chinos los de Hamas los de Hezbollah están haciendo fiesta en Venezuela y a nosotros nos dicen no pero oye si esto no va a pasar como nosotros Chile no va a ser así si no vamos a llegar es que lamentablemente señora señor que en este próximo año vamos a saber este próximo año vamos a saber yo lo único que espero es que de aquí en unos años más nosotros no tengamos a nuestros compatriotas de verdad que lo único que espero es que nuestros compatriotas amigas y amigos no tengan que pasar una navidad como lo que van a ver a continuación porque esta misma gente son los que nos están gobernando y son los que han desestabilizado nuestro país por favor pasemos las notas miren miren esto señor en las tejerías Venezuela se vive un ambiente desolador este diciembre hace dos meses la ciudad fue devastada por un aluvión que dejó 54 muertos muchas personas no encuentran razones para celebrar esta navidad pero otros se aferran a la gratitud por el hecho de estar vivos hoy la historia es de nuestra cadena aliada La Voz de América Todos decimos qué navidad podemos tener quién va a tener navidad sin casa sin su familia al lado hay personas que perdieron sus familiares otros perdimos nuestras casas nuestros hogares o sea no podemos tener una navidad como decir una navidad viva solamente recibir el año con lágrimas en los ojos será nada más porque en verdad no tenemos navidad no vamos a perder la fe vamos a creer en Dios y en el tantísimo sacramento eso pasa uno tiene que resignarse para poder llegar a esta edad tiene uno que resignarse porque aquí prácticamente nosotros estamos sobreviviendo aquí cuando llega el clave o cualquier colaboración de una bolsita de comida que nos dan o un poquito de agua pero ha sido fatal estos dos meses y bueno nos dicen que ahora es que falta y a Dios es que uno le pide de que estamos vivos porque si se metió por aquí aquí bueno yo cuando me acuesto yo resto me persino y le pido a mi Dios que me proteja mi familia y que nos proteja todos en verdad que lo único que pido bueno que en verdad que nos tomen en cuenta y y si una de esas sea yo que me tomen en cuenta porque en verdad no me han tomado en cuenta tuve pérdida de dos casas y no me han tomado en cuenta tenemos pensado bueno mi cabeza lo pienso así hace un poquito de hallaca que en que sea en que sea un poquito o un poquito de dulce un poquito de carato que ahora casi nadie hace carato todo el mundo está resolucionado o está bueno yo no ser como como nosotros y aquí como dice grande patriota que no quiere sopa chile yo creo que no lo queremos pero el problema es que la gente lo ve demasiado distante y sabe que amigas y amigos si me pregunto usted a mí yo creo que aquí hay varios que saben que ese problema no es distante nosotros vimos y hemos visto a lo largo de nuestro programa yo lo invito a ver los programas con el admirante Germán 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 Rodríguez vice admirante de Venezuela que vivió toda esta historia de primera mano y estamos teniendo la información de primera fuente en como a la revolución venezolana al Castro a los Castro cubanos le tomó 40 años tomar Venezuela 40 años estuvieron en guerrilla durante 20 años no les resultó no les resultó por más de 20 años estuvieron en guerrilla peleando con el ejército en diferentes lugares haciendo golpe todo el cuento alzándose en armas a los militares oiga y no les resultó poco a poco usando la inteligencia que venía de parte de los cubanos que a su vez la aprendieron de parte de la Unión Soviética usted ve los soldados cubanos durante esos años hablaban ruso iban a entrenarse a la Unión Soviética a Rusia especialmente y y sabe qué de que se comenzaron a instalar en todos los lugares en todos los lugares inclusive tuvieron a dos presidentes que ellos eran los que asesoraban a los presidentes que estaban ahí ellos hicieron los que le dieran la libertad a Chávez en el 82 ellos hicieron los que otra vez perdonaran a Chávez cuántas veces nos perdonaron a Chávez por cuántas cosas le perdonaron incluso que dieron información en el año 1977 le perdonaron que dieron información al grupo subversivo a guerrillas que asesinaron a varios soldados venezolanos y hasta eso le perdonaron hasta eso llegó el poder entonces ellos se metieron en todas las partes de la sociedad donde tenían que meterse ellos estaban allí hubo una novela venezolana que duró tres años hasta que llegó Hugo Chávez en los canales de televisión lo que hacían era denostar a los políticos lo que hacían era comenzar a crear este ambiente de inestabilidad y de desconformidad del venezolano entonces como ellos estaban liderando cuántos sindicatos había cuántos colegios de médicos doctores todo de educación todo estuvieron en todas partes en los lugares más específicos hasta inclusive ser quienes le susurraban al oído a los presidentes de la república señor y fíjese usted que al final de todo después de golpe de estado fallido y todo el cuento al final de todo hicieron que Chávez hicieron que Chávez se tomara Venezuela saliera elegido de manera democrática y no por poco y ahora lo que se pregunta a todo el mundo oye qué culpa tengo yo que estos buenos hayan votado por Venezuela si claro estamos totalmente de acuerdo pero nuestro país al estar vendido a propósito internacional puede venir cualquiera si quieren que lleguen los haitianos cuántas veces se lo tengo que repetir yo aquí usted cree que el afrodescendiente viene por qué porque nos quieren traer alemanes daneses neozelandeses noruegos cuáles son los que ustedes creen que nos van a meter si quieren los africanos el que los pueblos el afrodescendiente ahora está uno de los de los máximos dirigentes de Haití que también se supo que estuvo trabajando en la convención pasada quieren participar de esta convención también porque yo le he explicado una y mil veces que Haití es un país que está totalmente inestable que ni siquiera pudo ver Chile en el único país donde no hizo elección donde nadie pudo ir a votar fue en Haití y eso que votan cuatro gatos y esos cuatro gatos el país está tan para la corneta que esos cuatro gatos no tenían la seguridad de ir a votar que yo no me decía ¿sabes qué? mejor aquí no hagamos votaciones porque no puede pasar algo en la calle así está Haití y los franceses ya no quieren más migrantes vuelvo y les repito una vez más Ángela Merkel pagó para que no le mandara más haitianos es por eso que la Unión Europea estuvo detrás de muchos de los acuerdos que se hicieron para la convención pasada y estuvo asesorando y usted lo veía en los canales de televisión las Naciones Unidas y la Unión Europea entonces en Chile llegaron y van a seguir llegando y mientras eso ocurra va a seguir habiendo inestabilidad menos posibilidades de trabajo para los chilenos porque para que estamos con cosas y empresarios que han pagado para que lleguen extranjeros a trabajar a Chile les pagan un moco lo hacen trabajar harto y después esa gente silenciosamente se va para sus países tenemos a miles escúcheme bien miles de personas que salen y entran para nuestro país entran trabajan un tiempito y se van y tenemos a muchos empresarios que han contratado gente así mucho empresario nacional que ha financiado esto de la de la ACNUR y que ha financiado todos estos grupos todos estos lugares donde le dan agüita a la gente que viene caminando para acá oiga ¿por qué tenemos que hacer eso? ¿por qué no dar una solución al problema de Venezuela? ¿por qué no dar una solución al problema de Cuba? ah porque hubieron otros tratados bueno pero si se supone que también habían tratado entre Rusia y la OTAN y Estados Unidos y todo el cuento pero decidieron igual llegar a Ucrania ¿por qué no llegan a Cuba? ¿por qué no llegan a Venezuela? entonces cuando usted ve todo este desaguisado señora señor cuando usted tiene todo este lamentable desaguisado quien vuelvo y repito paga el plato es una vez más la ciudadanía y en este caso es la ciudadanía venezolana y en nuestro caso es la chilena porque literalmente le han jodido la vida a muchos compatriotas ya sea con el tema de la delincuencia ya sea con el tema del narcotráfico sea con la usurpación sea con los trabajos informales los trabajos formales fuera sea con el tema este de las matrículas para los jardines infantiles para la escuela todo y nos están reventando y cuando ocurra lo que lamentablemente va a tener que ocurrir en algún momento que lo están aguantando aguantando así porque eso es lo que hace eso es lo que hace eso es lo que hizo venezuela ellos aguantaron 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 hasta que más no se pudo y fueron cediendo fueron cediendo y se dieron espacio y a la izquierda usted no le puede ceder espacio 40 años le tomó en venezuela 30 años les tomó a nosotros del 90 al 2019 29 años pero resalta y resulta que al cumplir 32 años nos pusieron un presidente de la república no están huellando con la constitución están metiéndonos gente en la fuerza en la fuerza armada y de orden están bajando los estándares están metiendo cuestiones de género y todo ese cuento están estamos las mismas y agárrese señora señor porque los colectivos vienen les guste les guste los colectivos vienen a ver señores señores si denme un segundo a ver víctor sabes que te voy a enviar el enlace vamos a darle entonces vamos a darle víctor enviamosle el enlace a víctor porque yo sé que está ocurriendo una situación allá en el norte y y vamos a mostrarla que tiene vamos a mostrarla vamos a vamos a a lo que víctor llega porque si quiere entrar ahora no se lo vamos a impedir me hubiese gustado haber hecho no sé un programa mañana del principio pero si quiere entrar ahora vamos a entrar porque aquí en este programa somos así nosotros si somos una familia conversamos como una familia y discutimos las situaciones que tengamos que hacer yo solamente quiero cerrar a lo que llega víctor quiero cerrar que con todo esto me quedo con un tema pendiente pero eso lo podemos hacer por otro día de esto mismo de que estamos hablando de Venezuela Chile yo me quiero quedar con un tema pendiente porque el objetivo de esto era el tema de la navidad y la la verdad señora señor yo quiero que usted esté pendiente a lo que le vamos a mostrar a continuación porque porque sabe lo que pasa que mientras haya esperanza no está todo perdido y sabe lo que pasó que a nosotros nos adormecieron como adormecieron a los venezolanos ya yo que el 98 le llegó Chávez a nosotros el 2022 nos llegó Boric y eso nace ¿sabe por qué? porque de repente el chileno comenzó a dejar de quererse es porque el chileno de repente dejó de valorizarse a sí mismo dejó de valorizar las cosas que realmente eran y son importantes el chileno se olvidó de soñar nuestros compatriotas se olvidaron de pensar en un mañana se olvidaron de soñar de como cuando eran chicos y fue avanzando tan rápido nuestro país que indiscutiblemente pasaban cosas en nuestras vidas y pasaron cosas en nuestras vidas que nunca las superamos y si hay una cosa que los compatriotes y todas las personas que nos están escuchando tienen que estar listas es para para volver a soñar para volver a creer que las cosas pueden ser hechas mejores y sin duda alguna señora señor si nosotros no aprendemos a querernos a nosotros mismos a querernos a nosotros mismos a que esta navidad usted se compre algo para usted mismo ¿se acuerda usted cuando usted era chico y usted a lo mejor soñó con un regalo que nunca pudo tenerlo cómpreselo ahora cómpreselo esta navidad haga el sacrificio que le aseguro que le apuesto que ese regalo que usted quería cuando era chico no era caro no es caro no es caro en esos tiempos probablemente era caro ahora no regales un tiempo regales un día para usted mismo si eso es lo importante para nosotros poder luchar por el bien tenemos que estar bien nosotros mismos primero y de esa manera nosotros vamos a poder de verdad luchar con ¿sabe qué? con convicción cuando aprendamos a perdonar nuestros propios errores cuando aprendamos a hacer el esfuerzo para tratar de enmendarlo para tratar de hacer el bien de una vez por todas sin mirar a quién para dejar el egoísmo de alguna u otra manera amigas y amigos y yo creo que esta navidad es la última oportunidad que tenemos para los patriotas para la gente que nos está escuchando sin duda alguna no es que no quiere decir que vaya a ser la última navidad pero yo sí creo que para los tiempos que se vienen este próximo año esta navidad es la que usted tiene que disfrutar y créame que para disfrutar usted no tiene que comprarse el último iphone ni tiene que comprarse las zapatillas más caras no tiene que disfrutar las cosas que su esencia le está pidiendo ¿qué es lo que es realmente importante para usted? ¿un iphone? o tener una cena con sus papás con su abuelo el ir a visitar a ese pariente que falleció a ese papá a esa mamá a esa abuela a esa abuela que tanto le entregó a usted ir a decirle lo mucho que lo mucho que que no le dijo cuando estaban en vida bueno amigas y amigos la realidad es que siendo alguna esto es una de las muestras que oiga que tarde o temprano tarde o temprano las cosas llegan hay que simplemente desearlas con el corazón hay que tener fe por eso que yo yo entiendo a personas que no crean en nada que sean ateos y eso pero pero al mismo tiempo también me da mucha tristeza porque eso viene de un vacío en el corazón y vienen de cosas que hay que superarla y hay que superar esas cosas que fueron malas en la vida de uno tenemos que hacer el esfuerzo por hacerlo para que nos conviertan mejores personas porque la única manera de salvar todo esto amigas y amigos es convirtiéndonos en buenas personas siendo mejor mañana de lo que fuimos hoy y ayer yo sé que esto puede sonar raro debido al contenido de nuestro programa de lo que usted quiera pero la realidad de las cosas amigas y amigos es que lo necesitamos Chile necesita una sanación de índole espiritual necesita una sanación de índole espiritual porque esto también es una lucha entre el bien y el mal sin duda alguna esto es literalmente una lucha contra las raíces judeo cristiana contra nuestras creencias contra los valores del chileno contra los principios del chileno y esto literalmente si o no lo han hecho los políticos y es por eso amigas y amigos que la solución está en sus manos todo lo que pase desde aquí en adelante en nuestro país es nuestra responsabilidad pero tenemos que estar listos preparados tenemos que estar bien nosotros con nosotros mismos para poder para poder de una vez por todas luchar con convicción y con fuerza para conseguir la libertad y la soberanía de nuestro país y para los satánicos de la oposición ahora van a decir que yo voy a relacionar los penajes y abrirle los ojos al partido de la población la rechazamos la rechazamos de pan que a nuestro niño dejamos hoy se la rechazamos por los desempleos y los mil de pymes que nos sacaron si a chile vendieron y conspiraron y no, no amedrentamos ni mucho menos nos doblegamos a sistema castro bolivariano hoy se la rechazamos yeah la rechazamos yeah la rechazamos yeah la rechazamos se la rechazamos porque nada tiene con las demandas que son sociales nos sigue cuenteando como si fuéramos anormales mientras el terrorismo sigue tomándose nuestra calle y se la rechazamos por los rostros del hilo tinterito politiquero vienen a vendernos revoluciones con celular de millón y medio y así cualquiera que descarado mientras pagado por papito Estado la rechazamos yeah la rechazamos yeah la rechazamos yeah la rechazamos yeah . . . . . para los políticos Que sepa mi gente, que lo del proceso constituye este una gran mentira Si serán los mismos los que hasta hoy no encuentran salida Y no puedo creer que quieran meter a Chile en un salto mortal suicida Y ahora que no la rechazamos, y la rechazamos Y la rechazamos, y la rechazamos